Cuasar TV, las noticias en breve. Tras descartar un rescate financiero por parte de la Federación, el gobierno de Michoacán reveló un deterioro económico superior a los 26 mil millones de pesos del 2008 a la fecha y anunció un programa de fortalecimiento económico basado en un ajuste estructural, eficiencia recaudatoria, pago a proveedores, restablecimiento de la confianza ciudadana con mayor rendición de cuentas. Niga al gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, que exista una petición por parte de la PGR hacia el Poder Ejecutivo del Estado para brindar información sobre la posible indagatoria contra Rodrigo Vallejo Mora. Cientos de transportistas e integrantes del Estaspe y organizaciones civiles marcharon del monumento a Lázaro Cárdenas a Palacio de Gobierno para solicitar a la PGR una investigación apegada a derecho en el proceso que se sigue contra el líder transportista José Trinidad Martínez Pasalagua. Con una marcha realizada por el Periférico Independencia que culminó con un bloque en el cruce con la Avenida Ciervo de la Nación, cientos de egresados de las normales del Estado solicitaron a las autoridades estatales y federales la entrega de plazas automáticas. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aseguró 429.092 kilos de mineral de hierro al clausurar dos minas y cuatro patios de almacenamiento y trituración de mineral que operaba de manera clandestina en el municipio de Aguililla, Michoacán. Guasar TV, las noticias en breve.